Ah, sí que estás en casa. Puedes trabajar en el hospital hoy. ¿Y qué hora es? Tendríamos que irnos planteando el hecho de cortar ya. ¿Qué día es? Jueves. Ah, no hemos hecho realmente gran cosa, pero hemos ido al cine de forma aleatoria. ¿Sabéis qué? Vamos a ver... ¡Un día más! Un día más. Y cortamos. Pero va siendo hora de cortar. Quedan siete días para el jardín. En la nevera no hay nada. Pero después de achurruscar el otro día las hamburguesas, guardo otra vez. Maravilloso. Pero vamos a ir cortando enseguida. ¿Dojima? No sube, pero eventualmente tendrá que subir. Tengo un unicornio. No puedes decirle que no al unicornio. Podemos leer. Que tenemos que leer lo de la pesca, que nos queda ya nada. Y vamos a... Podemos ir al hospital, que subimos enlace social seguro. Y... He cazado bichos, creo que sí. Voy a darle... Voy a darle el bicho a este. Por cierto. Novedad. Ah, bienvenido. Eh... ¿Qué falla aquí? Has ido a la tienda de dos... Puertas más allá. Eh... No es lo que más me importa aquí. Ah, no te equivoques. No pasa nada entre nosotros, por cierto. Ah, sí. Echa un vistazo. ¿Ves? Mi pequeño se ha vuelto un poco más grande. Un poco. Te puede comer el brazo. Es porque le sigues trayendo sus deliciosos... Ñam, ñams. Te lo agradece. Te agradezco que... Le cuides. Ah, ¿tienes un regalo para mi pequeño? Sí. Toma más, bichos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hasta que al final tengan que hacer una película porque el bicho este se va a comer a la población. Pero bueno. Ha sido una gran ayuda. Toma, estúpidas... Trozos de pan. Guay. Sigamos les dando de comer al Godzilla ese en proyecto, que es lo peor que puede pasar. Y vamos al hospital entonces. Hospital es una idea que me parece razonablemente buena. Vamos para allá. Ya que tienes a Incubus, se lo puede pasar súper bien la enfermera con él. Maravilloso. Y subía de nivel, o sea que eso es bueno. Pasillo, en el hospital municipal de Inaba. Te has entretenido... Limpiando las ventanas, porque sí. En el oscuro y silencioso pasillo. ¿Crees que has oído algo más allá en el pasillo? Decides pretender que no lo has oído y eso te aumenta el coraje de alguna forma de actuar como un cobarde. Hola, puede o puede que no fantasma. La vieja, en el traje, en el vestido de luto, está parada ahí. Buenas noches. Siento por lo que ocurrió la última vez, cuando estaba mirando tu cara. Es que me recordaste o te pareces a alguien que conocí. La vieja sonríe gentilmente. ¿Tú trabajas aquí? Solamente a tiempo parcial. Soy un estudiante de instituto. Y esto ya es la retrama. Solamente a tiempo parcial, señora. O soy estudiante de instituto. Música tétrica, que siempre pone ambiente. Tiempo parcial o estudiante. ¿A quién le importa? Soy estudiante de instituto, señora. Ah, es eso cierto. Es maravilloso. Tengo una nieta de aproximadamente tu edad. Se fue ya a casa, sin embargo. Si lo piensas, encontrarte aquí es increíble. Pero no voy a volver aquí más. ¿Por qué has estado viniendo siquiera? Vete a tu plano de existencia. ¿Para qué estabas aquí? ¿Por qué llevas negro? ¿En serio? Tendríamos que encontrarnos otra vez. ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué vistes de negro? Hay que ser tontico. Deberíamos encontrarnos otra vez. No estoy seguro si deberías. Eh... Puede o puede que no sea un fantasma. ¿Estás seguro de que quieres? ¿Eso? ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué vistes de negro? O deberíamos encontrarnos otra vez. Deberíamos vernos otra vez. Ah, chopijo, vamos. Fantasma o no fantasma. Soy una forma de averiguarlo. Liguémonosla. Tiene pinta de estar por la labor. ¿Para qué has venido a ser del más allá? Ah, ah, ah. No es una gran ciudad. Podríamos encontrarnos eventualmente. No es lo que te he dicho. Me gusta tomar el sol en el río cuando tengo días libres. ¿Aún trabajas? El río... El río... Eh... Brilla de forma tan bella. Refleja la luz, vamos. Se siente tan bien. Me entristece. Ah, ah, eh... Me voy a ir ahora. Lo que tú digas. Intenta tocarla a ver si atraviesas o no atraviesas. La vieja se fue. A lo que íbamos. A lo que hemos venido. Rollo. Ojo, aquí estás. Hablando de... Ah, es venir a tiempo. La habitación de ahí necesita... Que le hagan... Necesita que le hagan... Necesita trabajo hecho ahí. Tal vez tú podrías... O lo que sea, simplemente entra ahí. Ok. Ok, todo está en orden. El paciente que estaba en esta habitación se fue hace poco. Quiero que... Friegues el suelo. No me preguntes qué pasó aquí. Vale. Preferiría no saberlo. No me puedo quedar aquí. Me dan miedo los fantasmas. Ok. Preferiría no saberlo. O... No me puedo quedar aquí. Alguien ha muerto o algo es lo que está implicando. Se supone. Que a ver tú, los hospitales muere gente. Qué problema. Entonces no estás muerto los fantasmas asocian la luz. No fue un grandísimo problema para el último fantasma que nos encontramos salir a la luz del día. Yo eso lo digo. Ok. No, solamente bromeaba. El paciente que estaba aquí fue... Le dieron el alta hoy. Ha vuelto... Volvió justo de estar a punto de morir. Sayako sonríe de forma maliciosa. Era un buen paciente que siempre escuchaba lo que le decía. Además, era el presidente de su compañía a muy corta edad. Era tan atractivo. No se quejaba e independiente. Quería volver a su trabajo desesperadamente. Y gracias a su perseverancia fue capaz de irse incluso antes de lo que habíamos planeado para darle el alta. Gracias por cuidar de mí, dijo. Inclinándose tan felizmente. Se dio la vuelta y se fue. Dijo cosas tan estúpidas como que me amaba. Todo el mundo se va. Solo me necesitan cuando son mis pacientes. Al final todos me abandonan. Eso es como... Así son las cosas. Eso es porque han mejorado. Eso es porque se han puesto buenos. ¿Por qué no cambias de trabajo? ¿A qué? ¿Ligar oficialmente con tíos al borde de la muerte es un trabajo? Así son las cosas. Es que simplemente se han mejorado. ¿Y por qué no cambias de trabajo? ¿Por qué no cambias de curro? ¿No haces que parezca tan fácil? Bueno, supongo que es lo que cabe esperar. Todavía eres un estudiante de instituto y un extraño en esta ciudad. Sayoko sonríe tristemente. No he tenido que estar... Lo que digo no debió tener mucho sentido. Olvida lo que estaba diciendo. Le pediré a otro... A otro limpiador que se ocupe de esta habitación. Puedes irte a casa. Las calles son oscuras. No deberías estar aquí. No querrías ser atrapado por mí. Sayako te da una sonrisa débil. Sientes que has visto un poco del interior de Sayoko. Esa no es la mejor forma de decirlo. Pero creo que voy a... Lo acepto. Hola, enfermera de nivel 4. Ahora tienes más poder para hacer personas, etc. del diablo. Buen trabajo. Terminaste tu trabajo y te fuiste a casa. Has ganado 5.000 yenes. Que nunca vienen mal. Una propinica. Aunque podían subirme el sueldo. No pasaba nada, tampoco. Las calles se han terminado por hoy. Estás esperando a que Riese se recupere. Y ya digo, hoy sí que último día. Guardemos. Problema. Día de lluvia. Soluciones 2. Películas. Hoy es nuevo mes. Hay una nueva película. Otra solución. Es... El zorro. Podemos entregar la misión. Y por eso los días de lluvia el zorro te salva la papeleta. Solo por... Ah, y también no hay nada dentro de mi taquilla y vamos al váter. Pero no va a haber enlaces sociales ninguno. Y eso es una putada. Hay un libro que estabas leyendo, deberías terminarlo. Efectivamente, para pescar. Y este está aquí, pero no queda porque está lloviendo. ¿En qué parte puedo estar al hospital? ¿Quién sabe? Aquí no se ve que yo sepa. Vamos a Okina. Primero para ver que no está lloviendo por algún motivo misterioso. Nunca llueve aquí. Y... Ya que estamos. ¡Dame el puto muñeco! Y voy a ver qué película hay. Hielo seco. Maravilloso. Antes de nada. La película del mes es... Dominator 2. Que sería como muñequiminator 2. Terminator 2. Es una película de ciencia ficción, de acción, de ciencia ficción, sobre un maniquí que con voluntad para luchar, para proteger a una niña pequeña. Han cambiado el chiquillo por una chiquilla y han cambiado a Arnold Schwarzenegger por un maniquí. Estupendo. Una película de acción. No estoy seguro de a quién le puede gustar. Kanji, Yosuke... No estoy seguro. Paro de Terminator. Probablemente Yosuke o Kanji. Pero a Kanji le molan las cosas monas. Quiero el estúpido Jack Frost. La alternativa es el zorro. Que nos dé descuentos. Y la siguiente misión. Pero que hoy está lloviendo me ha jodido el horario. ¿Con quién quedamos? ¿Qué hacemos? ¿Vemos una película con no sé quién? Porque honestamente Dominator, pues no sé. ¿O vamos al zorro? Vamos a ver al zorro. Días de lluvia me salva la papeleta del zorro bastante. Buenas... Eh... Templo. ¡Zorro! Sal a mojarte un poco. Que he cumplido un deseo. ¿Te aseguras que no hay nadie? Es un día de lluvia. Tampoco hay que preocuparse mucho. Y llamas al zorro. El zorro te ha traído a la Ema con el deseo que has cumplido. Probablemente esté preocupado por el resultado. Le dices al zorro que has cumplido el deseo que estaba escrito en la Ema. ¡Aúu! El zorro parece exuberante. Guay. Corre, zorro. Esto es siempre igual. El zorro mira la caja de ofrendas y parece contento. Si los rumores de la violencia del templo se extienden... Puede que más gente haga ofrendas al templo. Guau. Sientes la gratitud del zorro. Bien. Rango... ¿Qué coño ha pasado con el HDMI? Cinco. ¿Volverá? Esto es nuevo. Ocurrió un problema en la última vez que usó el sistema. Nos ha jodido. Ok. Maravilloso. Menos mal que guardo a cada segundo. No comprende el juego que cumplamos misiones. Vamos a ver si se ha guardado bien todo bien. Ups. ¡Uuuh! La mano. ¿Quieres conectar? Sí, no lo uso lo del PlayStation Network nunca, pero... Ah, lo he cancelado. Eh, sí. ¡Dios, impaciencia! ¡Corre! ¿Qué acaba de ocurrir? Esa es la pregunta. Honestamente no tengo ni pajolera. ¿Cuándo hemos guardado? En clase. Dime qué guarda en clase. Siempre guardo a cada segundo de bien. Sí. Me guardo definitivamente en clase. Es viernes, es primer día de mes. Estupendo. Vamos a ver al zorro otra vez como si esto no hubiera ocurrido. Pero... Interesante. Zorro, ¿puedes no apagarme el juego? Me harías un favor. A por Jack Frost. Nah, fracasamos la primera vez. Que le den. Ya lo intentamos mañana. Seguro que hay mejor suerte. ¡Oh, mira un zorro! ¡Uuuu! Zorro. Nivel 5. No te petes. Nivel 5. El ermitaño es bueno y eso. Todos queremos al ermitaño. Me da descuentos. El zorro es guay. No petes el juego. Se está haciendo tarde. Decides no colgarte la Playstation TV. Es la primera vez que me pasa. Y me inquieta. ¡Oh, estás en casa! Ya casi está, Navata. Así que... He preparado el bambú para utilizar luego. He entendido dos de esas palabras. Puedes trabajar en el hospital hoy también. ¿Y cómo van las verduricas? Seis días. Estupendo. Guardaré más veces. Pero nivel 5 el perrete. Zorro. ¿Está lloviendo? Sí. Nanako parece que no está haciendo nada. Ya que tienes a Power. No está preparada para avanzar. Pero ya avanzará eventualmente. Bien. Esto es una cosa nueva. ¿Para qué sirve? Para una tontería con un piano. Para una frase. Está decorado con decoraciones Tanabata. ¿Qué es Tanabata? Una carta en el árbol. Aunque es más bien una hoja de bambú. Lee lo siguiente. En letras pequeñas. Estoy tan feliz de que tenga un hermano mayor ahora. No es técnicamente, pero bueno. Tal vez deberías escribir algo en la... En una carta. En una tarjeta. Espero que el caso se resuelva pronto. Esto es como el día de acción de gracias o algo así. O pedir deseos al bambú. Porque yo que sé. El dios del bambú te lo cumple. Espero que el caso se resuelva pronto. Quiero jugar con Nanako más. Quiero una novia. Dominación mundial. No escribir nada. Espero que el caso se resuelva pronto. Quiero jugar más con Nanako. Quiero una novia. Dominación mundial. Y hay que escribir algo. La quinta opción no existe. De hecho la quinta opción es cancelar y ya está. Espero resolver pronto el caso. Opción número uno. Opción número dos. Quiero jugar más con Nanako. Tres novia. Cuatro. Dominar el mundo. Pedirle un deseo a la rama. Esa armada corta. ¿Qué vamos a escribir esta noche en el árbol, Pinky? Lo mismo que todas las noches. Dominar el mundo. Escribes tu deseo en la tarjeta. Estupendo. ¿Y hay algo en la cocina? Nada. Una lástima. Dominar el mundo. Estupendo. Me siento orgulloso. Guardaré solo por ello. Y aparte podemos leer. Podemos quedar con Nanako aunque no va a mejorar el enlace social todavía. Sigue lloviendo por la noche así que no creo que vaya a haber mucha gente. Y no podemos coger bichos. Pero podemos entregarle bichos a la tía esta. Podemos trabajar en el hospital. Que no creo que suba el enlace social. Podemos trabajar aquí. Y hemos pasado la oportunidad de comer en Ailla que se me había olvidado que era una opción. Podemos trabajar aquí o en el hospital. O podemos leer el libro de pesca. ¿Y puedo coger algún objeto nuevo? No. Y darle de comer al pez este para que crezca y se haga grande. Y fuerte. ¿Leer hospital o aquí? Tres opciones. O trabajar en casa también. O bailar bajo la lluvia. Estoy aquí para ir al hospital ya. Sube el hospital. No lo sé. ¿Hospital subes? No. No sube. El hospital no sube. Es anime. Anime y cerebro. Bro, 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 bro. Narf. ¿Qué hacemos? ¿Hospital o leer? Que el libro de pesca tampoco va sobrando. Tengo dos misiones. Uh, leer. El hospital. Que le den. También podemos quedar con Nanako. Aunque no va a subir en principio. Pero eventualmente subirá. Aunque creo que habrá que quedar primero con Dojima. Apostaría. Vamos a leer. Han dicho varios leer. Pues leo la A. Ha recibido mensaje de texto. ¿Es de Yosuke? OMG, OMG, OMG. La película que quiero ver por fin ha llegado. Dominator 2. Yeah, baby. Efectivamente. Pero odio. Escrito H8. Hate. Odio ir. Ah. Escrito con un 2. Tú. Okina. Yo solo. Si puedes ir. Dámame. Y la veremos. Creo que a lo mejor la otra película era buena para todo el mundo. Y ya está. Pero esta es la película que Yosuke quiere ver. Ahora hemos despejado la duda. Yosuke quiere ver Terminator. Terminator falso. Deberías ir a las películas eventualmente. Bien. Vamos a leer libros de pescar mientras tanto. Y pensamos en echar la bronca a Yosuke por escribir OMG. Y abreviar con números. Leer pesca. Dojima tampoco subirá. Pero eventualmente sí. Además tengo persona de su arcana. Decidas continuar leyendo. Leer es bueno. Bla, bla, bla. Pescar está guay. Y además me aumenta la diligencia bastante. Y no supera. No mejora. Sientes como si fueras capaz de pescar durante más tiempo ahora. Ahora sí que podemos pescar. A partir de hoy se puede pescar. Hoy es el día en el que podemos pescar. Las claves se han terminado por hoy. Estás esperando que Risa se recupere. Los días de lluvia, sin embargo. Limitación. No pienso pescar salvo que llueva. Parece una limitación un poco rara. Pero si llueve. Porque cuando llueve la pesca es mejor. Pican más. Son más guay los peces. Así que pescamos solamente los días de lluvia. O noches de lluvia. Que es una buena forma de aprovechar las noches. Pescando. Bajo la lluvia. Por la noche. Y luego pillamos un resfriado de aupa. Pero bueno. Así que nada. El próximo día más. Iremos a ver al zorro. Y veremos películas. Recordad lo de las películas porque a mí se me va a olvidar. Y guardaremos en múltiples ocasiones. Como hoy. Y ya está. Hasta la semana que viene. Con más Personas 4 Golden. Y llevamos 50 horas de juego. Aunque algunas han sido un poco AFK yo farmeando. Pero bueno. Aún así. Y ya vamos por la... Aún no vamos ni por la mitad del juego. Bien. Dios mío. Va a ser largo esto. Pero bueno. La próxima semana más. El sábado. Si no pasa nada. Más Personas 4 Golden. Y más Tanaka. Y Dominator 2. Sin ver la primera. No sé si nos vamos a enterar del argumento. Y yo que se venga ya. A tomar por saco. Nos vemos la semana que viene. Adiós.